Anoche monté al Piki en un Formula 1 de juguete donde él estaba muy tranquilo jugando De repente veo que el Piki se sorprende porque se había encontrado a su archienemiga Angie Fire Abandonó su carro y miren lo que pasó Angie por respeto a la M10-14, este es mi perversión Bueno te ganaré de nuevo Ahora el Piki tendrá que demostrarle a Angie su verdadero nivel con la M10-14 Y si gente, ahora le toca a mi hijo el Piki demostrar porque es hijo del rey de la M10-14 Así que deja tu like en este video y suscríbete al canal que ya falta poco para llegar al millón Y no se te olvide comentar cual es la mejor arma, la M10 o las dos balas Hola chicos, ahora vamos a enfrentarnos Y fue la hermana de Piki Mora M10-14 Por respeto a la M10-14 Eso si es de gangsters Cuando yo le cojo a empezar a la... Llegó el día Ok gente, ya acabo de iniciar la partida Vamos a detonarnos La primera será a Deezer Así que vamos a ganar la primera Esta es la media de donde tu te ando Ah, pues muérala ahí Toma Piki Ok, tranquila Huele a venganza Tranquila Y como quiera ya te voy a dar 7 a 1 Es bellísimo Entonces vamos a comprar la M10 La conchale Gente, que fue eso loco Y hasta yo quiero saber Ay Dios mío Andy no me va a ganar Está tocado Primera sangre Uy Tremendo tiro que le di Ok, me voy a detonar Vamos Vamos a tirar la sangre y pegar Este muchacho me llena de orgullo Vamos a probar El hermano 500 Oh First blood First blood First blood ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Pinche piqui! Por repente la medita La medita La medita Ah caray Eso si me interesa Vamos gente, vamos a tomar piqui Vamos al flujer Esto está empate, vamos a desempatar esto No cogí armas Se me lo medía piqui La medita La medita La medita La medita No te veo a la madre Piqué, la mamá me di Ahora sí, chicos Le voy a jugar sin paredes Es difícil jugar sin paredes Pero le di un menos 500 Pa' tu casa, Piqué Vamos a cortar la gafa 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 ¡Vamos, Antonio! ¿Qué, gente? Dios mío, ¿qué fue eso? ¡Se murió! Gente, es fecha. ¡Qué buen tiro! Me dio Piki, la verdad. No, pero eso está en empate. No me gusta ver esto en empate. Así que vamos a desepatar esto. ¿Qué va a ganar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón tiene pura maldad Lo dejé a 20 de vida Tocadísimo Estaba bien tocado diantre Me pasó, me pasó Tengo que alcanzarlo Sigan bien Esto no está guapo Uy gente, como un tiro me dio Primera sangre ¡Toma! ¡No digo aquí! Por querer eliminarme a puños te llevé Vamos gente, esto está 4 a 4 ¿Qué fue eso? Gente No lo sé, tú dime ¿Qué tiro más extraño me dio Piki? El Piki está usando hack gente Yo no puedo ganar para mirar Gente, voy a ganar por 3% Ay, qué miedo, yo me voy ¿Qué pasó gente? ¿Qué fue eso? ¡Que venga un paramédico! El Piki Andy insano gente Adiós Andy Te voy a mandar para tu casa a Mimi Pero ya se va a acabar su relajo Me enojé bastante Es que no se jugará en el 10, chico Porque me gustan más las balas No gente, perdimos a Mimi Pero a 2 balas le gané Así que no importa Pero esto significa Que estamos en empate Me han perdido mi like Y me enfrento a Le, 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 le do Tres rondas Y me han perdido mi like Gracias por ver el video.